Es cortesía de Liverpool, porque Liverpool es parte de mi vida y se encuentra en el interior del centro comercial de las Misiones Planta Alga. Así es, y Liverpool podrán encontrar una gran variedad de mobiliario para su hogar, para que luzca siempre bello. Y bueno, también Electrodomésticos, línea blanca y ahora que se acercan estas fechas de Navidad hay que irse preparando con regalitos. Podrán encontrar ahí perfumería, calzado, vestuario, maquillaje, juguetería, lo más importante para sus pequeñitos. Así que vaya a Liverpool, es parte de mi vida. Y con motivo a la jornada de la no violencia y a los derechos humanos, pues viene el concierto aquí en Ciudad Juárez de Libres e Iguales. Así es, este 27 de noviembre, la soprano mexicana Morgana Love, una chica transgénero, quien además de ser una excelente cantante, es embajadora de la campaña Free Aid y EYECUAL de la Organización de las Naciones Unidas. Dos veces ganadora del concurso de canto del Convocatorio Nacional de Música de la Escuela Nacional de Bellas Artes y protagonista del documental Mave y Bangkok 2015. La cita es este viernes 27 de noviembre en el Salón Candilejas del Hotel Plaza Juárez en punto de las 8 de la noche y una hora antes habrá una exposición artística. Su donativo permitirá atender a víctimas de casos de no violencia de género. Además, su acceso incluye charola de bocadillos por mesas. Si necesitas informes, comunícate al correo electrónico alimas.uacj.mx o a los teléfonos 656-638-4586 y 656-168-4158. Recuerda, di no a la violencia, sí a la igualdad y a la libertad, no a la indiscriminación. Y por supuesto que aquí en el cafecito de la mañana tenemos cortesías y tengo cuatro cortesías sencillas para las primeras dos personas que nos marquen en este momento al 629-0422 y pues el día de mañana estaremos regalando las otras dos, así es que marque de inmediato. Tenemos otras dos, tenemos otras dos cortesías, por supuesto que no nos puede faltar nuestra gente de nuestra página. Sí, otras dos cortesías las primeras dos personas que en este momento se registren también para este concierto. ¡Gracias!